¡Muy buenas! Bienvenidos al canal, seguimos jugando a Mafia, la ciudad del paraíso perdido y en esta ocasión os voy a mostrar cómo conseguir la misión número 6 llamada Sara en la cual vamos a tener que acompañar la casa porque hay unos matones que la están amedrentando pero bueno, la voy a comentar mientras que vamos sacándola y nada más, yo desde aquí despedirme, espero que el vídeo sea útil, os guste, que me deis un like si os gusta el vídeo que os suscribáis si queréis recibir este tipo de contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Una tarde, después de un día flojo, estaba sentado solo en el bar de Salieri Luigi vino a mí y me preguntó si podía hacerle un favor ¡Eh, Tommy! ¿Conoces a mi hija, verdad? Sí, Luigi, una chica bonita Debes estar orgulloso Gracias, Tommy A veces me ayuda aquí, detrás de la barra Pero no quiero que vaya a casa caminando sola esta noche Ayer mismo algunos malditos gamberros le causaron problemas Ya sabes, con tacos y todo eso Sabes, estoy preocupado por la chica Así que pensé que quizás la puedas acompañar a casa No está lejos Eres un caballero y eres muy respetado en el barrio Esos gamberros no intentarán nada contigo cerca No hay problema, Luigi Será un paseo por el parque Oh, Tom, no puedes imaginar lo agradecido que estoy ¡Maldición! Estaba preocupado Nadie sabía quiénes eran esos tipos Ven a almorzar mañana, te prepararé algo especial Sara, ven aquí Sara, este es Tommy, un buen chico Te llevará a casa y se asegurará de que esos gamberros no te molesten Hola Hola, muchas gracias No te llevaré demasiado tiempo Vivo cerca de aquí Cojo mi abrigo y podemos irnos De acuerdo, te esperaré fuera Es muy amable por tu parte que hagas esto Esos payasos eran muy extraños Estaba muy nerviosa No hay problema Paul y yo nos ocuparemos de esos gamberros más tarde Bueno, comenzamos la misión Es una misión muy corta Es que también trabajas para el señor Salieri, ¿verdad? Es un buen hombre En la que vamos a tener que enfrentarnos a una serie de matones Por los callejones que están amedrentando a la gente en este barrio Normalmente le sirvo de chofer al don Y bueno, vamos a cargar los nudillos Vamos a poner los nudillos Para pelear con ellos Y vamos a seguir una técnica concreta Vale, vamos a ir cargando el golpe Es decir, vamos a dar pulsado el botón Para que se cargue el puñetazo fuerte Y vamos retrocediendo Porque si no, nos van a cortar el avance del golpe fuerte Vamos a ir retrocediendo Y el primero que se acerque Le damos Una vez que esté ya la barra cargada Es un poco de práctica Pero vais a ver que enseguida vais a controlarlo Eh, mirad ¿Quiénes son esta bonita pareja? Ahí están ¿Qué pasa? Querida, anoche estabas sola y hoy tienes un novio Chicos Creo que será mejor que os vayáis y no causéis problemas Creo que el único aquí que tiene un problema eres tú, amigo Si yo estuviese en tu lugar me marcharía ahora mismo Uno nunca sabe qué podría ocurrir Veámoslo, guapito Bueno, como decía Están juntos es difícil Pero lo que vamos a hacer es Vamos retrocediendo mientras vamos cargando el golpe Y cuando se acerque Al primero Le damos Le damos el puñetazo Y así Cuando lleven unos cuantos golpes cada uno Se van a Se van a ir Yo como veis estaba un poco a lo loco La verdad es que todavía no conocía O todavía no realizaba esto que os cuento Más adelante me puse a hacerlo Y Y así como os digo Podemos Podemos acabar con los enemigos Más rápidamente Vosotros probadlo Veréis que Funciona muy bien Aunque tengan bate de béisbol O aunque tengan navajas O palanca Tenemos que darle Pocos golpes a cada uno Y lo mejor como os digo Ir retrocediendo Vamos cargando el golpe Y esperemos que se acerque Esperamos que el enemigo se acerque a nosotros Le damos Y volvemos otra vez a hacer lo mismo Hay que tener cuidado con los que lleven arma Que nos quitan más vida que los demás Y ya habríamos acabado con Con el peligro De esta misión Ya no nos va a salir ningún enemigo más Los enemigos estaban por aquí Con los que Con los que estábamos peleando Pero como veis Están como Revoloteando Están acojonados Y ya lo único que tenemos que hacer Es acompañar a A Sara a su casa Vamos a hablar con ella Y tal Pero bueno Ya solo Vamos a llegar hasta su casa Y vamos a ver la cinemática De Que hay en su casa Vivo sola Justo al lado de la casa de papá Mamá nos dejó poco después de que yo naciese ¿También trabajas con Pauli? Es muy divertido Sí, sí Es divertido Siempre digo que podría haber sido actor Algunas veces actúa de un modo muy extraño Es espeluznante No sé cómo una persona puede cambiar tanto y tan de repente Debe haber visto de todo en la vida Sí, hace con muchas vueltas Creció en las calles Y todo se le ha ido pegando Quizás es por eso Por lo que se comporta duramente con los extraños Pero le está muy agradecido a Don Salieri ¿Quién sabe qué le habría sucedido Si él no lo hubiese protegido? Sí El señor Salieri ayudó mucho a mi padre Es casi un abuelo para mí Sí Don Salieri es un buen tipo De acuerdo, aquí está Pasa adentro Bueno, este es mi reino Entra y suelta todo Echaré un vistazo a tus heridas Es un bonito reino Remánguese, señor La ayuda se acerca Bueno, vamos a echar un vistazo No parece demasiado serio Sí Sí, cierto Parecen peor de lo que son Espera un segundo La limpiaré Ya está Ni siquiera dolió Gracias Soy yo la que debería darte las gracias ¿Te apetecería tomar una copa, Tom? Bueno, me vendría bien un poco de whisky Si tienes Seguro La noche se está poniendo interesante Aquí tienes, héroe Así que, ¿te gusta moverte? ¿Qué? ¿Te gusta bailar? ¿Música? Tengo un gramófono Sí Me gusta la música ¿Sois los hombres de Salieri duros con todo el mundo? A veces intentamos ser amables con la gente Algunos de vosotros puede... Pero no todos somos malos ¿Y tú eres uno de los hombres duros de Salieri? Solo algunas veces Bueno, creo que eres un buen tipo malo Ya sabes A veces soy un buen hombre muy malo Gracias Sara era un ángel Había conocido a un montón de chicas antes Pero ella era diferente Muy diferente Para mí estaba claro que si iba a pasar el resto de mi vida con alguien Sería con ella